Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por escribirnos y vamos con la primera pregunta. Las personas quieren saber, ¿es posible lograr resultados naturales y sutiles con procedimientos estéticos? Ok, de hecho, en Modern Plastic Surgery Miami tenemos muchos requests cuando estamos haciendo inyectables y cirugías y los providers aquí determinamos que los resultados tienen que ser lo más naturales posible. Si se nota, probablemente es fake. La idea es que no se note, que luzca armónico y luzca lo más bello posible. No obstante, hay personas que vienen con peticiones muy específicas y decisiones y estándares que nosotros no estamos de acuerdo con ellos y eso ya se discute con ese paciente particularmente. Ok, pues mira, a mí me enseñaron que en la estética menos es más. Definitivamente. Si se nota, algo se hizo mal. Acuérdense siempre de eso.